La cumbia del sapito La cumbia del sapito La cumbia del sapito La vamos a bailar La cumbia del sapito La vamos a bailar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante, otro para atrás 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 Gracias.